El lunes tuvimos varias, varios, todos los gobernadores del movimiento y algunos otros funcionarios, tuvimos una cena con el presidente y ahí hablamos, estuvieron obviamente los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Y ahí se recogieron, se expusieron diversas propuestas sobre cómo debería de conducirse el proceso interno para la elección de la o el la candidata o el candidato que finalmente representará a Morena en el proceso de sucesión. Presidencial. Porque esto se quería salir de control, lo de la sucesión presidencial. Y es que los opositores al presidente, los opositores a la cuarta transformación, ya se estaban frotando las manos. Que podría pasar lo que pasó en Coahuila, donde se dividió el movimiento, donde Ricardo Mejía rompe a la cuarta transformación. Hoy, Marcelo Ebrard ya anunció su renuncia para el próximo lunes. Además, amigos y amigas, Ricardo Monreal ya también dijo que va a renunciar como senador de la República. Ya lo anunció en un video que ya pasamos, amigos y amigas. Además, la jefa de gobierno también ya lo hizo. Más bien dijo que el próximo lunes seguramente lo hará. Ya dijo que hay que esperar el domingo. El diputado Fernández Noroña, que estaba muy enojado. Hoy, Mario Delgado lo manda a llamar. E inclusive se echaron un cafecito. También ya pasamos ese video. Adán Augusto dijo que se serenen. Él no ha dado ninguna respuesta cuando se va a ir. Pero ya le dijo el presidente López Obrador que todos tienen que renunciar. Seguramente mañana van a plantear la renuncia de Adán Augusto. Y es que el próximo domingo va a haber una reunión de consejeros. Donde va a encabezar Alfonso Durazo porque es el presidente de los consejeros a nivel nacional. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia que dio Alfonso Durazo a reporteros. Vamos a ir al video muy rápidamente. El lunes tuvimos varias, varios, todos los gobernadores del movimiento y algunos otros funcionarios. Tuvimos una cena con el presidente. Y ahí hablamos, estuvieron obviamente los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Y ahí se recogieron, se expusieron diversas propuestas sobre cómo debería de conducirse el proceso interno para la elección de la candidata o el candidato que finalmente representará a Morena en el proceso de sucesión presidencial. Ahí se recogieron las propuestas y quiero decirles a ustedes que hemos convocado, soy el presidente del Consejo Nacional de Morena y convoqué el sábado, en la tarde noche, en la noche. Hoy lanzamos la convocatoria para una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena en donde habremos de definir los términos que habrán de conducir el proceso de sucesión presidencial. Este consejo lo tenemos el próximo domingo, lo convocamos para las cinco de la tarde, pero es probable que, no es probable, hemos hecho una consideración respecto a la hora y la hemos ubicado en las dos de la tarde con el propósito de que los consejeros puedan llegar a la Ciudad de México el domingo y retirarse el mismo domingo. A las cinco de la tarde, como estaba programado originalmente, pues ya sería difícil que pudieran regresar a sus lugares de origen. Y estamos buscando que cada una, cada uno de los asistentes, pues gaste lo menos posible en ese traslado o para la atención de esta sesión. Entre las cosas que estamos planteando, y no puedo adelantar más porque no me corresponde, sino hasta que sea aprobado, yo habré de presentar al concluir la sesión, al cerrar la sesión, las conclusiones que se hayan aprobado ahí en esa sesión del Consejo. Y una de las cosas que estamos planteando es precisamente que quien aspire, renuncie. Estamos proponiendo una fecha que estará sujeta a la aprobación de los integrantes de esta asamblea o de esta sesión. Así es que no puedo adelantar porque yo sólo puedo proponer o recibir propuestas. El mismo domingo les estaremos informando sobre las conclusiones, pero es obviamente altamente probable que el Consejo proponga que quien apruebe, que quien aspire, renuncie para que se dedique de tiempo completo a sus actividades de proselitismo sin afectar el cumplimiento de la responsabilidad que ahora tengan encomendada. Muy bien. Pasamos con Jessica Ojea del Imparcial. El domingo es once, si no me equivoco. Este domingo próximo. Es, es, ¿perdón? Para la renuncia. Bueno, ya dependerá, pero es una fecha muy, muy, tiene que ser una fecha muy, muy cercana a la del Consejo en la que eventualmente sea aprobada la propuesta de la renuncia, ¿no? O sea, es que será pues prácticamente inmediata la renuncia de quienes aspire, ¿no? Pero esa es la propuesta, que a mí en lo personal me hace obviamente mucho sentido. Pasamos con Jessica Ojea del Imparcial. ¿Perdón? No. Compañeros. No, 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 a ver, recuerden ustedes que en la práctica de Morena se elige a, se elige al coordinador de los comités para la transformación de Morena y se le responsabiliza de la organización, de la estructura que habrá de construir el triunfo de todos, todos los aspirantes de Morena, comenzando por el aspirante presidencial. ¿No? Listo. Buenas tardes, gobernador Jessica Ojea del Imparcial. ¿Dónde andas? Ah, aquí estoy. Yes. Gobernador, precisamente sobre el tema de la cena, ¿cuál era el ánimo del presidente ese día? Este, si dio algunas indicaciones y si puede decirlas. Y pues en otro tema, la semana próxima, el 16 de junio, la rectora del Unison va a cumplir dos años en el cargo. ¿Cómo ha visto el trabajo que ha hecho para concretar lo dispuesto en la nueva ley? Este, con relación a la elección, a la conformación de los órganos internos, ¿habrá más presupuesto de parte del Estado en el Unison en dos mil veinticuatro? ¿Cómo ve la situación financiera en la institución? Gracias. Bueno, bueno, primeramente decirles a ustedes que el presidente estuvo, pues, de un ánimo extraordinario, de un ánimo muy, muy positivo, abierto en sus comentarios con las, los asistentes. Entonces, participamos todas, todos los gobernadores de Morena. Estuvieron también ahí, estuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández, y estuvo también el senador Ricardo Monreal. Participamos en la medida que cada quien lo estimó conveniente, pero pues, obviamente, cuando se cuenta en una reunión con la presencia del presidente, es más interesante para cada uno de los asistentes escuchar al presidente que escuchar a algún gobernador, aunque obviamente, como siempre se da en esas reuniones con el presidente, hubo bateo libre. Quien estuvo interesado en hacer algún comentario, alguna propuesta, ahí la externó con toda libertad. Obviamente, una buena parte del tema tiene que ver con la mejor forma de definir los términos para la conducción del proceso interno de elección de quien primeramente será coordinador de los presidentes de la defensa para la transformación de nuestro país en el periodo 24-30 y luego para la elección de quien será candidato a candidato presidencial. El domingo ya tendremos definidos todos estos términos, los someteremos a la consideración de los integrantes del consejo y lo compartiremos en algún momento con ustedes.